¡Ah! Mr. Beast con cara de pizza, ¿pero qué es esto, Kina? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Y es que han puesto nuevas skins del señor bestia. En este vídeo vamos a hacer un pequeño hackeo de ruleta y las vamos a abrir todas. Acceso exclusivo a los secretos de Stumble, chicos. Mira, 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 ¿esto qué es? Son las galletas. ¿Son las galletas de Stumble? También, ¡ah! El señor Billeto, Mr. Billeto. ¡Hola! ¡Ah! Y luego el coche dinosaurio este no sé si estaba ya. Y vamos a ver las míticas, preparada, lista y... ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta esta! ¡Es mítica! Y luego tenemos a la Dino. ¡Jeje! Va sobre un billete. ¡Su alfombra es un billetico! ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? ¿Qué es este Kendo? No estoy entendiendo nada, chicos. Me explota la mente. Dejad en los comentarios cuál es vuestra skin favorita de las que acabamos de ver. El fantasma, el... el que va volando en la loncha esta, el billeto, la pizza o el astronauta. ¿Tú qué dices, Kina? A mí me gusta el astronauta y la bestia. Pues vamos a ver si las conseguimos todas. Empieza la cuenta atrás. ¿Tú crees que en 100 tiradas lo conseguiremos? Vamos a hacer una apuesta. Sí. Vale. Yo creo que sí las conseguiremos. Yo creo que no. Si no lo conseguimos, me das mil pavos con el código de Kendo. Y si lo conseguimos, te doy yo mil pavos con el código de Kendo. Chicos, código de Kendo en la tienda. ¡Let's go! Vamos allá, Mr. Bestia. ¡Eh! ¡Uh! Era nuevo este. Mira, mira, mira. Finito. ¿Eso era nuevo? El buen Lamborghini. Si tuvieras un Lamborghini, ¿qué color sería, Kina? Negro. ¡Hala! ¡Qué aburrido! Kina, mejor verde en Lima. ¿Eh? Este tampoco es nuevo. ¿Hay un Mr. Beast en la cárcel? ¡Esta! ¡Hola! ¡Esta ya la tienes! Espectacular jugada. A ver qué más tenemos por aquí. Creo que vas a tener razón, ¿eh? Y vas a ganar. Van a salir todas antes de tiempo. Me va a ganar Kina, maldita sea, en la ruleta de Mr. Beast. Lo vamos a conseguir con 10 tiradas y a desbloquearlas todas. ¡Ah! Casi, casi, sí, ¿eh? Ya verás. ¿Cuál nos falta? Nos falta la de la pizza y la bestia. La bestia, claro. La bestia es la mítica. Es la más difícil, ¿no? Se nos está complicando el tema. Vale. También hay... Es que tanto que la tenías. También hay un mapa nuevo, así que... Tú también tienes las skins. Te hemos hackeado la ruletilla. Puedes tirarla y conseguirlas. ¡Cóge la que más te guste! Y vamos a hacer una competición en el nuevo mapa de las trampas de Mr. Bestia. A ver. Todavía no. Mira. ¡Oh! Este está en la cárcel. Vale. Aún queda. Creo que para que salga la buena hay que ponerlo en japonés. Es un truquito que todo el mundo sabe. Se pone en japonés. Perfecto. Y se hace una tiradinha. ¡Eh! Pero primero siempre la tirada de diamante. A ver si nos sale el diamanticola demoníaco. ¡Mena, mena, 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 mena. No. No sale. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Tú tampoco lo tienes, ¿no? El diamante. El señor diamante este. A ver, aquí hay algo más. No la tengo. Pues continuamos. ¡Ah! Mira, también hay una ruleta diferente. Esta es como de... ¡Hala! Vamos a ver qué tiene. ¿Y eso qué es? ¡No lo sé! Vamos a verlo. Creo que son pisadas, emotes. ¡Hala! Hay un emote con pinchos. ¡Qué locura es esta! Vamos a ver si nos cae. Y... A ver. Llevaremos ya 20 tiradas, ¿eh, Kina? Pero no vale, porque estas no son de las de mi servicio. Ah, pero yo he dicho 20 tiradas. No he dicho de qué ruleta. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Hala! ¡Dentro es posero! ¡Ginética! ¡Estás acabada! ¡Ah! No, no. Pero ponte ahora la otra. Floris lava. Ahora veremos qué son estos movimientos, porque son un poco sospechosos. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Yo quiero ver el de los pinchos, ¿eh? El de los pinchos tiene pinta de ser una crazy locura. A ver. ¡Uh! Ahora nos lo pondremos todo. ¡Espectacular! Ahí está. Preparado. Y por lo visto hay un mapa que está lleno de trampas peligrosísimas. Pinchos, lava, láser, tiburones, cocodrilo. ¡Uy, pero eso será súper difícil, entonces! Sí, la verdad es que tiene una pinta bastante complicada. Y con lo mala que eres tú, no tienes nada que hacer. ¿Cómo que mala? ¡No, no hay mala! Chicos, 2.000 likes para enfrentar aquí Naya Makimaki en un mismo vídeo. Confiemos en otros 2.000. ¡Lique, lique, lique! Bueno, no nos salió de los pinchos que yo quería. Pero ponte la otra. Ponte la de las skins. Vale, hay que hacer 3, 7, 7. El truquito, el truquito. Vamos allá a ver si nos sale el buen hiperbestia. ¿Y? ¡Uh! No, el carcelario no lo quiero. El carcelario es la ruina. Vamos, 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 vamos. La pizza. ¡Uy! ¡Oh! ¿A ti qué te gusta más, el chocolate o la pizza? A mí me gusta más el chocolate. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! ¡Me ha tocado a mí también la mítica! ¿También te ha tocado a ti? ¡Sí! ¡Hola! Pues vamos a hacer un duelo de míticas buenísimo. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! Está increíble, ¿eh? Para ver qué más me sale por aquí. ¿Pero que las tiras todas o no? No, creo que aún queda una, ¿no? Creo que aún queda... ¿Cuál falta? Ahora lo miramos. Falta una. A ver quién lo persigue antes tenerlas todas, tú o yo. Venga, dale caña a esas tiradas de ruleta. Falta la de... Yo creo que no se llegan antes, tú. Falta la de Mr. Billeto, ¿no? No, yo creo que te faltaba el de surfeando, ¿no? Billeto man. Billeto man. Billeto man. Vamos, 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 vamos. Las tengo. Ahora veremos cómo funcionan. Pero aquí no. Es que estás tirando la otra ruleta. ¡Ay! Ya llevo 40 tiradas, Quina. Estás a punto de perder. No, porque todavía quedan muchas. Pues solo quedan 30 más. No, 30 no. 40 y 30, 100. Todo el mundo lo sabe. Es una suma redonda. ¡Pero, eso es mentira! ¿Cuánto falta de 40 para llegar a 100? Pues quedan 60. ¡Oh! Quina es buena en matemáticas, chicos. ¿Cuál es vuestra sillaatura favorita? Dejad en los comentarios. ¿Cuál es la tuya, Kineticus? A mí me gustan mucho mates. A mí también, ¿eh? ¿Dos por dos? Dos por dos... Cuatro. ¡Tengo los pinchos, Quina! ¡Buenísimo! Vamos a ver de qué se trata. Mira la otra ruleta. Es la de las skins para ver cuál falta. Pero, Quina, mira. Tengo la lava. Tengo el suelo de lava. Es lo mejor que he visto en mi vida. De flor is lava. Exacto. Y luego también creo que tengo otra cosa guapísima que va con pinchos. Mira, montaña de billetes. ¡Hala! ¿Y la de los pinchos? ¡Hala! Esquivando a los pinchos. ¡Hala! ¿Y esto qué es? La aprietas al botón y caen billetes. ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Hala! ¿Y esto? ¡Hala! Mi favorito es este. ¡Buenísimo! El de los pinchos. Vale, vamos a ver qué skin nos falta, Quina, de MrBeast. Nos falta este. ¡Ah, el billetícola! Te lo he dicho. ¡Nos falta el billetícola! ¡Y este! ¡Es lo que te he dicho yo! ¿Pero esto qué es? ¿Cornhole, Jimmy? Esto no entiendo qué es. Yo lo tengo. ¿En serio? Yo lo tengo. ¡Ah! ¿Y la pizza tampoco? La pizza tampoco. ¿Y el MrBeast? ¿Y este y este? ¿Y no nos falta todo? Hay que tirar. Pues yo casi las tengo todas. Te voy a ganar yo. Claro, porque tú ya tienes 100 tiradas. Creo que ya se han acumulado 100 tiradas, ¿eh? Pero están aquí todas, ¿no? Están aquí y no me han salido aún. ¿Pero esto qué es? ¡Maki, Maki ya está haciendo de las suyas amañando mi ruleta! ¡Mira! ¡La especial! ¡Hala! Está guapísima, ¿no? Esa no la tenías. No, esa creo que sí que la tenía, ¿eh? ¿En serio? Creo que sí, Makinus. ¿Qué te falta? Entonces, la pizza y la del billete. No lo sé. ¡Eh! ¡No! Este billete ya lo tenías. Te falta el otro billete. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Ay! ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? El del surfeando. A ver. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando, Makinus? ¡Ese te faltaba! ¿Lo tengo todo? No. Te falta el del surfeando. Ese. ¡No! ¿Qué me falta? Me falta algo secreto, ¿eh? Hay algo que huele a esa mosquina. Me voy a ir surfeando, creo. ¡Oh! ¡Oh! Guapísima esa, ¿eh? Esa está chula. ¡Uh! ¡El astronauta! ¡Sí! ¡Ese te faltaba! Sí, Mr. Vista Astronauta. ¡Buenísimo! Oye, oye, me estoy poniendo las botas, ¿eh? Ya lo tengo todo ahora, ¿no? Hay que ver el del billete. ¡Ah, no! Ya lo tienes, ¿no? ¿Lo tengo? Ya tengo todo, ¿no? Parece que sí, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, ponte lo de las skins. ¡Pam! Tenemos... Aquí todo. Esto no es. Esto es de otra antigua. Vale, aquí lo tengo todo. No, eso no es. Aquí lo tengo. ¿Cuál te gusta más? ¿El Shogun Jimmy? ¿El Cornhole Jimmy? ¿O el Mr. Fantasma? Ese, ese, ese. Este, chicos, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta más el Shogun. Vale, pues igual, ya los tengo todos, ¿eh? A ver. ¡No! ¡Me falta el de la pizza! La pizza y el de Indiana Jones. Maldita sea, Kina, ¿qué me has hecho? Pero todavía nos quedan tiradas. No pasa nada. ¡Eh! ¡Mira! ¡Uy! Maki Maki es un hacker espectacular, ¿eh? No me está cayendo bien. Ahora iremos a jugar... ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora? No. Ahora no. Ahora iremos a jugar en el mapa de Mr. Señor, ¿eh? No. Te falta el de Indiana Jones y el de... Y el de... Esto. ¡Eh! ¡Ahora! ¡Toma! Lo tengo todo. No, te falta solo uno, te quedo. Lo tengo todo. No, te falta uno. Estoy a tope, maquineto. Te falta el de la cabeza de pizza. ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma, te quedo, me debes mil pavos! Kina, doble o nada en el terreno de juego. Me debes mil pavos. Vamos a jugar ahora en el nuevo mapa de el señor Mr. Beast y veremos quién gana. Sí. Vale. Doble o nada, ¿eh? Doble o nada o incluso triple o cuádruple. ¿Cómo que triple o cuádruple, te quedo? Sí, Kina. Aquí hay que multiplicar a tope. Ya están todas, ¿no? ¿Entonces? Creo que sí. A ver, a ver, a ver. Déjame ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, mira. Me falta... Aquí no me falta nada. Lo tengo todo. Vale. Perfecto. De aquí me falta algo. Vamos a ver. No, 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 no. Lo tengo todo, ¿no? A ver. Lo tengo todo. ¿Lo tienes todo? Yo creo que sí. Oye, el de astronauta la verdad es que tiene un traje muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho el color. Y luego el de... El astronauta es chulo también. Sí, y el de la pizza, ¿dónde está? El de la pizza también me gusta, ¿eh? El de la cabeza de pizza. El de la pizza, ¿de qué color era? Aquí. El de la pizza es legendario. Ah, este también me gusta, este también me gusta. Y el billetícola, este igual es de mis favoritos también, ¿eh? Es que es muy gracioso, pero este es el mejor. Vale, chicos. Ahora vamos a meternos aquí, donde estamos. En grupo. Está en coreano, Kina. Me has cambiado el idioma. Esto no puede ser, no entiendo nada. Era para darte suerte. ¿Ya has visto que has conseguido todas antes de las 100? Y está el MrBeast Dangerous Traps. Es el mapa de las trampas peligrosas de MrBeast. Ahí está. Pero, Kina, jugaremos el gran reto en el siguiente vídeo que estará aquí, chicos. Podréis clicar dentro de nada. Lo tendréis disponible. Haremos ahí un reto. Igual 24 horas jugando. O hasta ver quién consigue desplomar al otro terriblemente. Clica, nos vemos ahí. Corre a Equipotequen. Like y comenta cuál es tu skin favorita. ¡Aaah!